Bienvenidos agentes, soy Josemi y la misión de este vídeo va a ser hablar sobre una teoría en la que vamos a explicar las fechas de salida del free to play de salvar el mundo además del próximo evento de la próxima temporada de Fortnite y qué temática van a tener las siguientes skins que añadirán al juego Es una teoría, es un mashup de teorías o es un mashup de cosas que parece que están todas muy separadas pero que van muy juntas Estaba ayer mirando Twitter mientras quedaba con los colegas cuando vi varias imágenes que eran como en plan, what, espérate porque si esto se junta con otras teorías que hay que dice que sale el juego free to play dentro de unas aproximadamente 7 semanas, ahora hablaré de fechas exactas pero de cuando grabo este vídeo juntando varias teorías han empezado a tener todas muchísimo sentido y nos estarían desvelando cuál va a ser la próxima temática del siguiente evento y como ya os he dicho antes las skins que muy posiblemente ya vayan a ser las de Halloween pero por qué, como recordaréis temporadas anteriores por ejemplo fueron las de los superhéroes esta por ejemplo es la de las grietas en la que los mundos colisionan o así es como se llama esta temporada, los mundos colisionan y empiezan a mezclarse cosas como por ejemplo los moais o la cabeza de tomate que desaparece o la hamburguesa que aparece en otro lugar del mapa todos queremos que vuelva cabeza de tomate, pero puede ser que vaya a volver otra cosa en su lugar empecemos con cuando acaba esta temporada las temporadas duran 10 semanas aproximadamente y esta acabaría el 24 de septiembre a todo esto un jugador de la comunidad ha encontrado en Save the World, en salvar el mundo, en un punto del mapa una pizzería exactamente igual a la de Pueblo Tomate pero con una diferencia, la cabeza no es un tomate, es un payaso y que más da, si una cosa es de salvar el mundo y otra cosa es de Battle Royale pues sí que importa, porque luego tenemos en oasis ostentoso en el mapa de Battle Royale referencias y anuncios, carteles publicitarios a una nueva pizzería del tío payaso que hasta ahora era todo del tomate, pues ya no es del tomate, ahora es del payaso pero no tiene sentido porque si no hay una pizzería del payaso ¿por qué se va a publicitar? ahí es donde está la teoría no va a volver la cabeza de tomate sino que va a volver una cabeza de payaso que además da muchísimo caje y posiblemente por aquí venga un pack de skins para el evento de Halloween del que ahora os voy a hablar ¿cómo os digo? los mundos colisionan esa es la temática de esta temporada actual de la temporada número 5 ¿qué dos mundos pueden colisionar? posiblemente, perfectamente pueden colisionar los mundos de salvar el mundo y el mundo de Battle Royale ambos se pueden fusionar y aquí están las pruebas por la cabeza de payaso que aparezca en la pizzería de Pueblo Tomate y por otro lado la salida del free to play de Save the World hay una filtración que asegura que Save the World saldrá free to play en 7 semanas aproximadamente esto haría que bueno que todos pudiésemos jugar gratis a ambos juegos a Battle Royale y a salvar el mundo y que todo fuese una sola un solo juego un solo apartado o un solo una sola categoría no sé cómo explicarlo la salida si de verdad salen 7 semanas sería aproximadamente el 4 de octubre al salir el 4 de octubre coincidiría justo en la mitad de la siguiente temporada que tendríamos de Halloween que empezaría el 24 de septiembre aproximadamente y terminaría el 3 de diciembre pero dices joder José mí diréis si Halloween no es hasta el 31 de octubre por qué va a empezar la temporada de Halloween el 24 de septiembre un mes antes y a quién lo digo y además también si va a salir el 4 de octubre cómo es que la temporada empieza antes y va a tener sentido que los mundos colisionen y salga el free to play por qué sale en medio y es que las temporadas de Fortnite si os fijáis tienen una evolución cada semana cambian cosas ahora mismo han aparecido han aparecido grietas en Pueblo Tomate justamente en la localización de la cabeza de Tomate por ahí va moviéndonos un poco la teoría de cómo se van a juntar los dos mundos para llegar a ser un free to play en la próxima temporada en que la próxima temporada que empezaría el 24 de septiembre tuviésemos también el Save the World gratis free to play para jugar todos nosotros y al final tendríamos los dos mundos unidos como dos free to plays pero en uno con skins de payaso muy terroríficas estéticas de cague total como se parezca a la de la pizzería ya lo veis serían horribles serían horriblemente feas pero muy bien para Halloween además empezaría pues antes de Halloween irían pasando cosas durante las semanas hasta llegar a Halloween que sería digamos el evento final y también pasarían cosas en que los mundos colisionasen y se convirtiesen en un solo uno esta teoría para mí tiene muchísimo sentido fue como una explosión cerebral ayer cuando lo vi en el móvil las imágenes y fue como un plan what the fuck si lo juntamos todo es boom y aquí os la comparto aquí os la comparto para que bueno pues la teoría de cuándo va a salir el free to play o la configuración del free to play de la próxima temporada de que va a tratar y también un próximo pan de skins próximos aquí todas estas teorías de golpe que todas juntas tiene mucho más sentido y nada más espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias por haber estado aquí compartidlo con vuestros amigos para que de esto se entreba la gente y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau